Hola, soy Cañizares, ¿cómo estáis? Me gustaría comentaros que el próximo jueves, día 2 de julio, a las 10 de la noche, voy a dar un concierto a dúo de guitarra dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Será un concierto sin público, pero se retransmitirá en directo en internet y se podrá ver desde cualquier parte del mundo. Quiero agradecer a todo el Festival Internacional de Granada, sobre todo a su director, Antonio Moral, que me propuso este magnífico escenario y también al Instituto Cervantes, ya que juntos han hecho posible esta serie de conciertos digitales adaptados a esta nueva situación mundial tan difícil que vivimos. En el concierto del día 2 voy a interpretar varias obras flamencas que compuse y también varias obras del maestro Manuel de Falla, a dúo de guitarras junto a Juan Carlos Gómez. Un abrazo para todos desde Granada. Un abrazo para todos los que esperábamos. Gracias. Gracias.